Mira, yo soy muy honesto, yo te voy a decir lo que es Hey, buen día chicuelos Este hotel tiene desayuno incluido, así que vamos a aprovecharlo Al parecer es una especie de buffet, vamos a ver qué encontramos No manches, hay quesos, de este lado hay ensaladas, acá hay más ensaladas Tenemos nuggets, no te pases, qué rico, hay nuggets y salchichitas De este lado hay pancakes, crepas, estos tienen carne, órale Aquí hay huevito, eso es como una salsa y estos de aquí son albóndigas de carne No te pases, todo se ve delicioso Y aquí hay carnes frías y más queso Y esto es como pescado ahumado y huevito Pero esto no se ve tan delicioso pero estoy seguro que sí lo está No sé si esto es brownie pero se ve bueno Y acá tenemos pan dulce también, croissants Aquí tenemos mermelada, miel y mantequilla Aquí tenemos cereales, esto es como un caldo de frutas Se ve tan bueno la verdad Creo que aquí te preparan el huevito, aquí hay jugos Y de este lado tenemos frutas, las más comunes la verdad Este de aquí parece como una empanadita Y justo es el pancake con carne Esto nunca lo había visto Es como un hot cake frito Y parece estar relleno Así que vamos a probarlo Vamos a ver Está grasosísimo Pero está muy bueno Qué rico pero qué gordo Es como si fuera una crepa frita Y dentro tiene picadillo Está bueno Tengo que decir que no esperaba mucho de los nuggets Pero estos sí están muy bien, vean O sea, tienen pura carnita Están muy buenos Los hot cakes también son súper diferentes Están también como fritos Grasositos Pero tienen como un sabor a licor Son mucho más gruesos Vean, estos son como un hot cake o un pancake Pero son extremadamente diferentes Algo que habíamos probado antes Decidí que probáramos los tres quesitos Uno amarillo, uno verde, uno rojo Albóndiga, salchicha, papa Eso parece ser avena normal Y estos huevitos tienen una salsa diferente No lo había visto Así que vamos a ver qué tienen Ok, vamos a ver el huevito Es una especie de mayonesa más ácida Lo que le ponen a los huevitos arriba Y el quesito es de color amarillo Sabe un poco a jamón Al jamón tradicional El que tenemos en México Y el quesito rojo Es un poquito picante Está muy bueno Creo que el rojo es mi favorito Y estas son albondillitas de carne Me encantan estas Son como palomitas de carne Qué rico Ok, nunca pensé ser una de estas personas Pero mi salchicha tiene una cara, eh O sea, no es Jesucristo Ni nada por el estilo Pero díganme que no soy el único Que está viendo esto O sea, tiene la cara de un osito Mi salchicha Tiene la cara de un osito ¿Es esto un milagro? ¿Cuenta como un milagro? Tal vez el lejos se ve más Pero vean, es la cara de un osito O un leoncito bebé Ey, ¿qué onda? Estamos en Letonia Nunca habíamos venido aquí Estamos específicamente en la ciudad de Riga Y dije, ¿sabes qué? Te voy a invitar Pa' que vengas conmigo al supermercado Me ayudas a cargar las bolsas Luego nada más las ando cargando yo Y yo tengo que pagar todo Entonces acompáñame Miren qué bonitas les quedan las donas aquí Esas rayitas se ven de lis Y estas se ven muy buenas Vean, tienen como chispas de red velvet o moradas Aunque por las cosas que he visto aquí Siento que es betabel Estas de chispas blancas también se ven buenas Y vean esas galletotas Vean qué padre empacan los pasteles Estos tienen como unas hojitas de chocolate Este es de mermelada Estos son como de miel Y tienen varias capas Dice medus cuca Y tiene como esta cosita de miel Luego tenemos estas de chocolate Vean esta Es como una ovejita de chocolate también Y está empacada muy cool Tiene florecitas en la espalda Este es como de chocolate con durazno Y este parece como una concha gigante Y aquí también tienen unos paquetitos Con variedad Tienen quesos en cuatro especias Para que no tengas que elegir Rojo, verde, blanco Y uno que tiene una especie de salsa Este de aquí parece tener almendra o nuez Y este otro tiene aceitunas Aquí el yogurte lo venden como en cartón de leche Y hay de muchos sabores Hay mango, durazno y también hay banana con fresa Vamos a la alberca y nos echamos unos calvados Había visto el whisky fire Pero este es como un licor de canela Este nunca lo había visto O no sé si sean unos pergaminos Pero ahí parece como si fuera canela Me imagino que sí es Esto se ve muy cool Se llama meukou Este refresco se ve interesante Parece ser de cereza Pero tiene alcohol Pensé que era refresco Este de aquí es de limón Y este es de cola Hay de cóctel de frutas Y de este también hay de toronja Este es de limón Y este es de fruta Al parecer aquí es bastante común Este tipo de refrescos Que tienen porcentajes bajos de alcohol Hay unas margaritas ya preparadas Y estos que son cócteles ya preparados El vino encaja Nunca falla para llevártelo a la playa Oye te extraño Que día nos vemos No sé si es la mercadotecnia triunfando Pero vean que bonito está esto Y dice balsam No estoy seguro de que licor sea exactamente Pero se ve muy chido el empaque Hay absolut de lima De frambuesa Pero este nunca lo había visto No sé que sea currant Pero dice black currant Aquí en medio del supermercado Tienen una barra de ensaladas Aquí tú te sirves Y me imagino que lo pesas Hay de papa Hay de zanahoria con queso Hay estas de betabel Que las odio con toda mi alma Esto parece espagueti Pero creo que es zanahoria Y esto de acá es como huevito Con queso Aquí en la sección de sopas instantáneas Me llamó la atención Que hay sopitas tailandesas Esas se ven buenas Pero bendito sea Dios También hay de curry Vean eso Que delicia Que yo sepa este sabor Nunca lo habíamos visto Es Oreo chocobrownie Aquí venden galletitas de los Simpsons Hay de chocolate Y hay de vainilla también Y mira aquí Milka Tiene bastante variedad de galletas Tiene estas de chispas de chocolate Estas están rellenas Con una gelatina de naranja Estas son como con granola Y estos son palitos de chocolate Estos son buenísimos Ya los he probado No estoy seguro si de la marca Milka Pero son muy buenos Estas galletitas tienen coco Y chocolate adentro Se ven muy buenos Y se llaman gotaini Ve pequeño Esta combinación se ve muy buena Es chocolate blanco con limón Nunca lo he probado Mira yo soy muy honesto Yo te voy a decir lo que Aquí venden gomitas de ositos Pero son extra grandes Estos son XL Estos son los normales Los más tradicionales Hay de dinosaurios Y también hay este Que es como una marmota Estos de aquí son los sabores Más tradicionales Que he visto de papitas No te pases Esto se ve buenísimo Es como mazapán Con almendra Y fresa Ala Que rico se ve esto Por Dios Coca cola con limón Que rico Al parecer aquí La fanta azul Es bastante común Uy vean ese sabor De refresco Creo que es un sabor Muy extraño Es fresa Con naranja Acá la Peppa Pig Tiene su imperio de limonadas Y vean que feo está el diseño Tiene unas lágrimas mal puestas Y unos corazones mal puestos En la cara Tienen papitas sabor Tomate Y crema ácida También hay unas de queso azul Vean eso Estas son papitas de queso azul Con aceitunas Y también parecen tener nuez Se ven muy buenas Ah con que así le exprimen La leche a las almendras Vean que adorables diseños Es la uva y la pera Dándose los cinco Y estos güeyes Están preparando una avenita El platanito Está muy adorable Esto tampoco se que es Me imagino que es comida para bebé Pero los ositos También están todos adorables Otro sabor que he estado encontrando Que es como una K Es tocino Amo que aquí a los pancakes O hot cakes Les dicen pancucas Prepárame unas pancucas Uy es un tomatito Y miren sacó una piña Hay pasta rosa Verde Y combinada No hay mucha variedad de atún Que ya saben que es una de mis cosas favoritas Pero aquí pudieron tener el peor sabor Aceitunas Que perro asco Le diste like al video Déjame busco tu respuesta Claro que yes Claro que yes Oigan esto ya lo habían visto ustedes Yo nunca había visto una bebida de quinoa No sabía que lo podían hacer bebida Está con la leche de soya Y la leche de almendra Todo esto es la sección vegana Soy muy fan Vean estas son de vegetales Y no parecen Y esto también es jamón vegetal Wow No te pases Esto es queso vegano Y estos son nuggets de vegetales Estos se ven muy buenos Ustedes ya han probado esta comida vegana Yo ya he probado el queso Y la verdad si soy muy fan Esto nunca lo había visto Es una barrita de sushi Y tú te sirves Y aquí vienen como los palillos Las salsas y demás Orale está muy chido Y cómodo Ahí está para que lo pongas Te mandé un mensaje Y me dejaste en visto No fuera por esos dibujitos de ahí abajo No tendré idea de que son estos sándwiches Este sé que tiene cerdo Pero es todo lo que sé Este de aquí Tienen dibujito de una gallina Y esos también tienen dibujito de una gallina Y se llama Pedro Uy esto se ve muy bueno Vean Tiene como un rellenito de mermelada Vean como envuelven aquí el pan Y está bastante duro Es muy grueso Y viene como en un plástico nada más Hay de varios colores Este es el más oscuro Me imagino que está hecho de algún tipo de semilla Ay estás bien la quieto Esa Coca-Cola es para ti Orale Aquí en Letonia tienen su sección mexicana Tienen el mix para mezclar la carnita Como carne de tacos Tienen salsa Bueno esto es más asiático Aquí tienen los dips Este es de queso Este es de queso Este es de guacamole Como Tex-Mex Y aquí tienen tortillas Todas son de harina Y acá abajo tienen los nachos Pero ellos les dicen tortillas a todo Oh que bonitos están estos Miren es un pajarito de cada color Dependiendo del sabor Yo en la vida Mira aquí tienen chocolates con durazno Mira aquí tienen chocolates con durazno Y avellana Este es de puro avellana Y este de aquí tiene waffles Y una especie de dulce de gomita Hay milka rellena de Oreo Que se ve enorme Pero vean este Es Max Y creo que tiene como avellana Toffee Y esto parece casi pie de queso Bueno pues muchas gracias por acompañarme Estuvo muy divertido Vi cosas raras Hice chistes malos como siempre Y espero que ya le des a dar like Nos vemos en el próximo video Gracias por acompañarme a Letonia Nos vemos en el próximo video Bye Bitch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!